¡Vamos! Mi alma buena Tan sincera Dame tu vida Quiero callar Cuando no escucho tu voz Y quiero soñar En el extremo lobo ¿Tú qué tienes que me vuelves loco? Que hoy te pido y yo no sé qué pienso Y tú pides en mis brazos pronto Ollándote su ave caricia ¿Tú qué tienes que me vuelves loco? Te imagino y yo no sé qué pienso Te imagino en tus brazos puertos Ollándote su ave caricia Cuando caminas Con esa gracia Cuando me miras No sé qué pasa ¿Tú qué tienes que me vuelves loco? Que hoy te pido y yo no sé qué pienso Te imagino en tus brazos puertos Saboreando tu ave caricia ¡Suéltale la mecedora, suéltame! Como dos a la mujer Como dos a la mujer Como dos a la mujer Oye, Moli Saludos para la linda Juliana ¡Ay, Juliana! ¡Ay, Juliana! ¡Ay, Juliana! ¡Ay, Juliana! ¡Ay, Juliana! ¡Ay, Juliana! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Que Dios te bendiga! Y eres el cariño que ve de lado Mi desvelo Yo sí quiero que sea mi vida Yo entiendo que es lo que a mí me ha pasado Que yo pienso diferente de mi realidad Quiero callar cuando me escucho tu boca Y quiero soñarte en el estémolo Tú que tienes que me vuelves loco Que te pido y yo no sé qué pienso Imagínate en mis brazos puertos Saboreando tu ave caricia Yo entiendo que me vuelves loco Yo entiendo y yo no sé qué pienso Dejá que eres de mi brazo puerto Saboreando tu ave caricia Música Música Muchas gracias, muchas gracias